... ...se imaginan donde me encuentro... ...estoy en la única capital de América del Sur... ...al frente del Pacífico... ...aquí el mar se vive todo el año. Cultura y aventura, historia y paisajes impresionantes... ...Pues Lima tiene todo eso y más. Ya sea surfeando las olas del Pacífico... ...o bien tocando el cielo... ...sobre el distrito de Miraflores en parapente... ...Lima, la capital de Perú... ...nos revela los mil y un aspectos... ...de una metrópoli sofisticada. Oficialmente fue fundada por el conquistador español... ...Francisco Pizarro, en 1535... ...bajo el nombre de Ciudad de los Reyes... ...pero sus orígenes se remontan a una civilización milenaria... ...nuestro Cicerone, Luis Repeto... ...nos espera en la Plaza de Armas. Se llama Plaza de Armas porque en el siglo XVII y XVIII... ...Lima fue una ciudad muy asediada por los piratas... ...entonces en la Casa de Gobierno se guardaban las armas... ...cuando se daba una señal... ...que estaban los piratas cerca... ...el pueblo venía a la Casa de Gobierno... ...a recoger las armas que ellos almacenaban... ...para defender la ciudad. Pues en cada lado que miremos... ...hay un monumento o un palacio importante. Primero está el Palacio de Gobierno... ...que es el centro político más importante del Perú... ...y en ese lugar estaba la casa... ...el último gobernante prehispánico... ...era la Casa de Gobierno... ...porque ahí se encontraba... ...la llave principal del agua... ...y quien tiene el agua hasta el día de hoy... ...tiene el poder. La calle peatonal Girón de la Unión... ...une la Plaza de Armas... ...con otra plaza histórica... ...la Plaza de San Martín... ...durante muchos años fue la vía más importante de Lima... ...donde se reunía a la aristocracia... ...los más célebres habitantes de la ciudad. Hoy tiene una... ...este centro histórico tiene una vida... ...inusitada e inesperada... ...porque es un centro comercial... ...pero también en un momento fue el centro social... ...incluso en 1920, en 1930... ...en la época de la Bohemia limeña... ...en la época de la literatura... ...el esplendor de la literatura de la ciudad... ...se decía... ...que Lima... ...era el Girón de la Unión... ...y que el Girón de la Unión... ...era el Perú. En la zona del centro histórico... ...visitamos el Museo de Bellas Artes de Lima... ...conocido como Mali... ...un edificio sorprendente erigido en 1872... ...para la primera exposición universal de Lima... ...y que alberga la mayor colección de arte peruano... ...desde la época precolombina hasta la actualidad. Encontramos desde cerámica precolombina... ...hasta pintura campesina... ...pasando por platería colonial... ...fotografía, acuarelas... ...diseño textil del siglo XX... ...pero siempre el enfoque es la cultura artística... ...es el valor estético de las obras. Uno de los distritos que uno no debe perderse es Barranco... ...un rincón lleno de colorido... ...pequeños restaurantes y cafeterías... ...que desde siempre acogió a muchos intelectuales... ...y artistas del país... ...Maria José Guedé, experta en arte... ...nos lleva de paseo por este antiguo pueblecito de pescadores... ...que después se convirtió en lugar de veraneo. La gente originalmente vivía en el centro de Lima... ...y venía a pasar los tres meses de verano... ...a estas casas señoriales muy grandes con toda la familia... ...que eran las casas de playa. Este barrio ahora es el barrio bohemio por excelencia. ¿Cuántas galerías de arte hay? Tenemos alrededor de 24 galerías de arte... ...tres grandes museos importantes... ...y aparte de eso... ...el barrio está lleno de pequeños ateliers... ...de los artistas. María José dirige además... ...una de las más bellas casonas de Barranco... ...una elegante mansión de estilo Belle Époque... ...convertida hoy en hotel... ...y en una conocida galería de arte. Nuestro hotel está originalmente de 1914... ...quiere decir que tiene 102 años... ...estuvo abandonada por 20 años... ...se recuperaron con los artistas de Bellas Artes... ...nos tomó tres años recuperar la casa. Antes de marcharnos de Lima... ...no queríamos perdernos la puesta de sol... ...en el Paseo del Malecón... ...sobre los acantilados de la Costa Verde... ...ni tampoco podíamos irnos... ...sin dar un paseo nocturno... ...junto a esta pirámide de arcilla preincaica... ...en el distrito de Miraflores. Lima nos ha sorprendido con sus paisajes... ...sus palacios, iglesias y galerías de arte... ...y ahora nos despedimos... ...desde uno de sus impresionantes sitios arqueológicos... ...dentro de la propia ciudad, Guacapuquiana. En el próximo episodio de Perú Life... ...viajaremos hasta los Andes... ...para hablar de comercio equitativo... ...con los productores de café y cacao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!